Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo y esperemos mejorado uniforme de la Barbie Capitán América así que si quieres saber que tal está el nuevo uniforme de Capitán América te invito a que veas todo el video y dicho eso, comencemos Atención, este video está patrocinado por Project Z Y bueno, ¿qué es Project Z? Project Z es esa red social que siempre has estado buscando y que por fin has encontrado Si te interesan los temas de anime o de shitposts o de memes o de cualquier cosa random en este universo lo vas a encontrar en esta aplicación Así es, tú puedes descargar la aplicación, te registras, te puedes unir al grupo o si te gustan las teorías conspirativas, si te gustan las teorías de miedo, las historias de terror, cosas de anime, videojuegos lo que quieras, te puedes unir a estos círculos y aparte de unirte puedes hacer nuevos amigos puedes encontrar a tu waifu de ala, tu juzbando o hasta Dogo, el perro del vecino Para usar esta aplicación es tan sencillo como ir al enlace que tienes en la descripción te registras, puedes hacer tu número de teléfono, tu correo, tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google pones mi código CIRGON te inventas la mejor contraseña del mundo creas tu perfil todo facherito puedes utilizar GIFs super super guapos te inventas tu super nombre XD HD Ultra 4K seleccionas los intereses que más te gusten y pues bueno, haz eso es todo con eso entras a la aplicación Project Z también super importante, recuerda que esta aplicación es para conocer gente utiliza el chat en vivo te conecta y te empareja con cualquier persona de una forma bastante, pero bastante rápida te puede ayudar a conectar más rápido con gente para que tengas más amigos y pues le puedes enviar mensajes tan bonitos como el mío y pues bueno, también recuerda seguirme en esta red social recuerda también utilizar mi código a la hora de registrarse puedes seguirme en esta aplicación y si bajas tantito en mi perfil puedes encontrar que tenemos el sótano del GON obviamente también eres bienvenido e invitado al sótano dragónilístico y ya por último, pero no es menos importante puedes personalizar tu perfil a tu gusto puedes cambiar el fondo, puedes cambiar el color puedes hacer lo que quieras en tu perfil así que ya sabes, Project Z es para ti, es para mí así que a disfrutarla y antes de proseguir con el video quiero enviarle un gran saludo a Carlos muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la siguiente review tenemos por aquí 29 de todos los ataques 35 físicos, 22 de energía 6 de perforación 2 de concentración y 35 de recarga sabrosura el 6 de perfo tenemos por aquí el Capipaleta puesto 291 a nivel mundial está mamadísimo 291 es wow super buen top la verdad tenemos 52.828 de ataque físico aparte tenemos velocidad de ataque daño crítico ignorar defensa y recarga al máximo es tier 3 combate humano varón superhéroe ok la regresaron a clase superhéroe tiene instinto de justicia tiene fuerza fénix ahora mando y liderazgo el equipo del personaje todo está en 25 como debe de ser y casi va a full bendiciones de Odín por aquí tenemos índice crítico todas las habilidades están en más 6 el tier 3 deduzco que se lo cambiaron vamos a leer el efecto aparte tiene esto que es daño de fuego entonces yo creo que si lo cambiaron dice si toca se mantiene expulsado el icono se cargará y se activará para que comience el ataque ok y aparte nos podemos mover a los enemigos le reduce la velocidad de movimiento los aturde y le reduce las defensas básicas con ignorar inmunidad a nosotros nos da penetración de defensa en 15% ignorar esquiva al 100% 80% de probabilidad de perforar eliminar mermas super armadura todas las defensas aumentan probabilidad de inmunidad todo el daño por 3 segundos aumenta todos los ataques en 15% y acumula el 150% del daño auténtico sin tener en cuenta las estadísticas de defensa y esquiva aparte mejora todos los ataques en 50% por 20 segundos bastante buenardo sigue el tier 3 tenemos la pasiva probabilidad de activación cuando se usa la habilidad golpe tazo del fénix aplica a ti super armadura aumenta todas las defensas el daño de la habilidad aumenta y reduce el daño básico recibido en 30% tenemos la habilidad número 1 tiene aturdimiento con inmunidad a todo el daño por 3 segundos la habilidad número 2 no tiene nada la habilidad número 3 tiene aturdimiento con parálisis con ignora inmunidad por 3 segundos y aparte mejora todas las defensas en 20% la habilidad número 4 tiene daño de quemadura daño de desangrado eliminar todo digo reducir todas las defensas básicas con ignora inmunidad aparte nos da invencible por 5 segundos y aumenta el daño de fuego el 100% del daño físico y la habilidad número 5 tiene daño de quemadura silencio, parálisis con ignora inmunidad por 1 segundo recuperación de vida aumenta todos los ataques y defensas ok pues creo que tienen los efectos muy parecidos al uniforme anterior al uniforme de villano y de pasiva tenemos probabilidad de activación cuando te mermas te eliminas las mermas ok eso está bueno y aumento de vida eso se queda igual tenemos puesto tipo 6 fuerza de hull cabreado todos los ISOs despertados tenemos lo nuevo del artefacto tenemos equipado un artefacto de nivel 2 que aumenta la crueldad y dice que reduce el daño básico recibido de enjefes en 6% y un 0,2 de crueldad que miren la verdad de esto no tengo mucha idea entonces hay que estudiarlo un poquillo ya luego cuando lo entienda les traigo una guía de lo que son los artefactos que no tengo ni idea tenemos por aquí un CTP de energía bastante bueno y por aquí tenemos el uniforme legendario ¿qué uniformes pide? el uniforme de pícara el uniforme de maíz morales el uniforme de lunesnau el uniforme de lenon negro y el uniforme de eh... hulka ¿qué efectos tiene? no por dios aumenta los efectos de la habilidad de heroísmo y aguanta se aplica a ti mejora todos los ataques en 20% mejora... digo aumenta el daño de fuego en 20% probabilidad de activación cuando te impactan con un 50% se aplica a ti inmunidad a todo el daño por 3 segundos aumenta todos los ataques en 20% y velocidades y crítico y... tiempo de recarga 20 segundos el uniforme pasado que tenía mejora todos los ataques en 10% inmunidad a todo el daño y aumenta ataques y defensas en 20% y aquí tenemos 20% 20% 20% ok ganamos un 10% y aparte un 10% extra en el daño de fuego la rotación que me proporcionaron es la siguiente es la 5% luego la 4% la dejamos completa y luego la 3 puede ser completa la 2 y la 1 puede ser completa el chiste es que cuando activemos el proc tiene que ser con la habilidad número 4 para que haga daño porque si no pues el personaje no se si vaya a ser o no vaya a ser daño lo que si no se si esta se puede acortar en plan mas rapido creo que no pero bueno vamos a ir viendo como le hacemos ok pues vamos a comenzar con la review tenemos aquí el capitano america le pusimos el mejor equipo que tiene el capitano america en cuanto a bonificaciones y pues vamos a ver que tal nos va en la fase 59 que es la fase mas alta que tenemos en esta cuenta creo que me ganó un poco el tema de la activación del proc maravilloso y aquí lo active mucho mejor ok el daño parece que es bueno lo que si no se si por ejemplo el enemigo me corto la habilidad o es así de cortita pero pues la verdad golpea bastante bien golpea bastante bien el capitán para no tener mas que apenas liderazgo tema defensivo pues parece que esta interesante la recuperación tambien es buena porque parece que es al toque uy entonces bien por ti capitán paleta me volio a ganarla el proc ok aquí esta perfectisimo llegamos al cambio de fase uff llegamos al cambio de fase ahí esta jaja no quiere no quiere no quiere hacer el cambio de fase pero yo si quiero hacer el cambio de fase apurate ahí esta gracias ok ya llegamos por fin al cambio de fase ahora si vamos a utilizar el tier 44 que me pegue vamos ahí esta bastante bien el daño igual activé dos tres veces mal el proc pero sin potenciadores de tier 2 ni strikers pues la fase 59 la verdad es que bastante isipilarda tengo dudas vamos a compararlo con el uniforme anterior o sea porque parece que pega muy bien pero comparado con el uniforme anterior a ver que hace creo que la rotación es la misma o si no es que es muy similar defensivamente con este uniforme si se fijan nos hacen muchísimo más daño es mucho más fácil jugar con el otro uniforme el otro uniforme también tiene la par de que la recuperación es mucho más efectiva el tier 3 quizá cargue más rápido con este uniforme quizá no estoy muy seguro pero lo que es tema de daño pues si está o sea el otro uniforme se lo lleva se nota y ese 10% extra más aparte otro 10% de aumento del daño de fuego entonces pues viene bastante bien después pues si o sea el capitán con este uniforme ya está nerfeado cuando salió pues era hasta eso era decente el uniforme no era en plan que digas oye 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 super uniformazo pero mira llegó a ser mejor que el de Infinity War lo cual la verdad bueno no a todos les terminaba de gustar pero yo prefería este uniforme aparte porque lo hacía villano pero si o sea en tema de tiempo y tema de daño y tema de todo está muchísimo mejor el nuevo uniforme hasta defensivamente está mejor el otro uniforme entonces pues bueno esta pues si va a ser la prueba del testeo y pues yo creo que en las siguientes pues lo vamos a probar normal no más con el uniforme nuevo ni para que perdemos el tiempo con el con este uniforme aparte si se fijan yo creo bueno tal vez es mi pura percepción pero el tema de como se dice esto de la recuperación con el otro uniforme está mejor este entonces pues si si no tienes si da la casualidad de que no tienes ningún uniforme del Capitano América pues obviamente este ya no es tienes que comprar el de Fenix sería un error comprar este o comprar cualquier otro uniforme del Capitán después de que ya salió otro uniforme nuevo pero bueno por el tiempo el tiempo habla por si solo ni siquiera se murió lol entonces pues bueno si en el otro ya he conectado mal los CTPs yo creo que aquí lo conecté un poquito mejor el daño si fue mucho más efectivo con el nuevo uniforme lo cual agradezco debería de ser obvio pero ha pasado que hay personajes que mejoran muy poquito o no mejoran nada como Iceman así es el buen Iceman ok vamos con mi prueba favorita Nulcillo cara de pillo así que pues vamos a ver si una fase leyenda número 8 con un equipo que pues ya nos dejó aquí preparado el buen Carlos veamos si logramos pasarlo o pie con queso yo creo que si o sea sería medio raro que el capitán activando así de bien el proc no se lograra pasar el jefe la verdad las cosas como son si el capitán no se logra pasar a Nul pues algo está pasando mal o sea el proc lo estoy agarrando pero con muchas ganas con muchas ganas de quererlo activar de forma correcta increíble deberían de llamarme el cazador de prox pero bueno el capitán pues se mueve bien digo este podía estar mejor mira ahí uff uff ahí si que le conectamos buen chingadazo buen chingamadrazo le conectamos ahí el nulcillo ahí si absorbi bien el daño claro que si entonces o sea en plan me refiero que podría estar mejor en tema de animaciones porque si se fijaron es lo mismo que ya teníamos en el otro uniforme nomás aquí con ataques de fuego hasta la rotación tranquilamente se puede utilizar la misma en ambos uniformes creo yo pero obviamente pues tenemos la bonificación del daño y que ahora cuando corremos dejamos pisadas de fuego que pues a quien no le gusta ir caminando y dejar pisadas de fuego en el piso obviamente si no te gusta a ti amigo pues tienes un grave problema porque obviamente es super chido dejar pisadas de fuego en el piso mientras corres y nomás por eso vale la pena comprar más este uniforme si todos los motivos que te mencioné en el video no fueron suficientes para decir oh si dragón yo me quiero comprar el uniforme pues mira con ese tienes pisadas de fuego ups lo hice al revés oh my god por eso debería de morir debería matarme nulo ahorita me lo merezco ok llegamos al cambio de ropa contra nulo fase mira es que es una fase 8 y pareciera que me la estoy haciendo como si fuera un caminito en el parque el daño es bueno aunque a veces es como que el tier 3 pega menos las activaciones del proc pues las estoy cazando de la mejor manera posible creo que nunca las había cazado mejor como ahorita pero si se fijan el capitán va full vida o sea la recuperación que tiene es muy buena la verdad mis respetos ahí si está chida la recuperation así que esto por acá y esto por acá actívate proc oye proc pero que pasa crack tengo que dejar la habilidad 5 un poquito más verdad pero luego va a ser que la voy a dejar un poquito más y me va a andar activando el proc y va a ser la misma broma fatal de la muerte subida ok creo que si creo que ya le voy agarrando el truquillo a la habilidad número 5 vean 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 si creo que tenemos que esperar a que vuele y una vez volando ya es más fácil la vida ok nos quedan dos minutos 11 barras de vida fase número 8 6% de perforación que igual para tener un 6% de perforación no sé si voy lento pero pues bueno va de la mano que apenas estoy empezando a captarle como usar la habilidad número 5 o sea la habilidad número 5 y luego el proc pero bueno eso pasa cuando realmente no juegas con el personaje más porque saben que yo soy Team Cap de corazón que nos maten al Bucky Bonds no importa gracias bro esto por aquí y esto por acá ya vas a hacer el cambio haz el cambio pues no gracias crack es que el proc nos dice que todavía no es hora ahí está pues muy yo podría decir que esto ya está pasado pero no sé si me vaya a cortar bueno lo voy a intentar voy a arriesgar todo ahorita no sé si me vaya a cortar el tier 3 yo más riesgo vaya yo esperaba que el proc se activara de manera correcta pero es que estoy viendo que me llevé tremendo troleo completamente falsificable buen troleo de parte del Capitán Mamerica y me gana el proc es que lo sabía es que lo sabía que si dejaba la habilidad tantito me iba a trolear el proc yo lo sabía bueno literalmente uno o dos segundos más hubiera explotado todo pero Capitán Mamerica fase 8 de nul se la hizo me costó tengo que admitirlo pero se hizo al Mephis le bajé un poquito porque jugar la misma fase 8 a contraclase yo creo que vendría siendo una tarea casi imposible así que pues bueno vamos a divertirnos con una fase 5 que también pues es una fase interesante de jugar y pues me ganó el proc claro que sí muy bien vamos a pasar por acá esto por aquí esto por aquí tiene el tier 3 3 2 1 vamos ok ok le rompimos el escudo o sea aquí le pegamos bien de hecho pues tendríamos ventaja de jugar contra el Mephis porque tira mucha merma en el piso entonces eso nos va a ayudar para que la acumulación del daño del cap con el tier 3 sea más efectiva eso es bueno aunque aquí me ganó la activación del CTP otra vez pero ya son cosas que pasan en la vida vamos a dejar que haga el cambio y una vez hecho el cambio ya le pegamos uy ya le pegamos con el tier 3 ok córrele 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 crack córrele crack eso sí la velocidad de movimiento del Capitano América sigue siendo muy buena si te puedes echar aquí unas carreritas contra Rapidin Narcidin y ganarle opa se me olvidó ok otra vez el proc gracias por despertarte temprano por ser madrugador pero obviamente así no me sirves de nada así que te voy a invitar a que te actives cuando quiero que te actives crack ahí está mira otra vez literalmente solamente rozé la habilidad y decidió activarse el proc es que esto no es bueno no es bueno ni bonito ni gracioso ahora vamos a hacer esto por aquí esto por acá vámonos pum 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 ok creo que el golpe estuvo también bastante nefasto pudo haber estado mejor de hecho esto hizo más daño que el tier 3 no me lo puedo creer y el tier 3 tiene acumulación de daño y esto no acumulable no no más reducción de defensas nada nada en ningún lado tiene acumulación del daño yo creo que se lo quedó el tier 3 porque ahí si dio unos buenos golpes interesantes ok me pega me pega me pega le pegamos mira 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 guacho si que le doblamos el trasero ahí que buen golpe metimos aquí también que buen golpe metimos la verdad es que si se la llevó el mefis si se la llevó el mefis bien puesta la neta estas últimas rondas para el mefis fue como literalmente se la dejaran caer sin vaselina entonces ya saben amigos si van a incitar a alguien aunque sea pónganle vaselina porque si no si duele si duele pegan el orgullo y si te pegan el orgullo pues es peligroso la ventaja que también tienes que se quita las mermas eso también eso ayuda muchísimo que se limpien las mermas hasta en pvp funciona bien vamos por allá pégale 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 puse aquí el tier 3 porque me va a pegar un golpe dos golpes estás perfecto bueno fue mucho más sencillo null digo null mefisto pero pues le bajamos tres fases igual null lo hubiéramos reventado antes pero bueno el nuevo uniforme del capitán de américa no sé si con el anterior se podía hacer esto pero como es uniforme nuevo me gustó y si tengo que admitirlo yo soy medio hate hater del capitán pero este uniforme la verdad está bastante bueno aparte pues lo pensaron bien y dejaron de inventarse efectos pedorros como el de Iron Man por ejemplo que solamente funciona cuando el enemigo está a punto de morir entonces ojalá aprendan y el siguiente uniforme de Iron Man pues lo piensen bien por favor cracks pues bueno dragoncillo es cara de pillos aquí voy dejando este video espero que les haya encantado si es así por favor recuerden dejar un gran like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un video nuevo o me encuentre en directo cierto es que estoy super activo entonces pues bueno ya sabes suscríbete y da un like y todo eso y pues nada más que decir si llegamos acá dejen pollo de fuego en los comentarios sabré que llegaron hasta acá y se los voy a agradecer y ahora sí ya me voy adiosillo cara de pillos 2 2 2 3 6 2 3